En el mundo público en general, mi nombre es Gabriela Viconza Chisantán del 612. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objetivo de crear conciencia de la importancia de tomar una buena decisión. Por eso tengo preparado para ustedes una función de títeres titulada Una buena decisión evita una pelea. Agradezco su atención. ¡Disfruten la función! ¡Oh! ¡Es hora de la función! ¡Hola amiguitos y amiguitas! Yo soy el Duende de los Cuentos. Y hoy les vengo a contar una historia del bosque, donde animalitos aprenderán el verdadero valor de tomar una decisión. No puedo esperar más. Es una de mis historias favoritas. Sé que este también les gustará. Así que... Así que están listos. ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una liana! Bueno. ¡Asistente, mi varieta! ¡Mi varieta! ¡Ay! ¿Qué pasa con ese asistente? ¡Mi varieta! ¡Ay! ¡Qué gasto! ¡Mi varieta! Bueno. Mejor para la siguiente. Bueno. Ahora sí les voy a contar una historia muy bonita y la más bonita del mundo. Espero que a ustedes les guste. ¡Empecemos! ¡Muy duros! En los fines de primavera, todos los animalitos gigantes y pequeños. Están trabajando muy duro en la recolección de alimentos para el tiempo de invernación. ¡Vamos, amiguitos! Ya quedan pocos días para el fin de la cosecha. Si trabajamos todos juntos, tendremos suficiente comida para el invierno. Todos muy entusiasmados recogían rayas y frutillas, raíces, y lo almacenaban en su gran árbol, donde todos se repartían y compartían la comida equitativamente y justamente, para evitar una pelea en el bosque. ¡Muy cierto, señor narodoro! Siempre debemos trabajar en función a nuestros valores que nos han inculcado. Porque nos ayudan a tener una convivencia asertiva. Bueno, me despido. Seguiré con la cosecha. ¡Buen día, señora rana gigante del Titicaca! ¡Adiós! Una hora, los animalitos llegaron a realizar gran colecta, pero ocurrió un desastre. Luego de la colecta, algunos animalitos decidieron realizar una fiesta, usando lo recolectado de la cosecha. Queremos una fiesta, queremos una fiesta, donde celebrar esta cosecha, utilizamos recolectando el banquete. ¡Sí! ¡Miau! ¡Miau! ¡Hemos estado trabajando muy duro! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Ey! ¡Alto! ¡Yo no estoy de acuerdo con esa loca decisión! En primer lugar, porque pronto acabará la cosecha. ¡Y al realizar esta actividad, nos quedaremos sin comida! ¡Muy cierto, Vicuñita! ¡No es justo! ¡Nos quedaremos sin comida! ¡No! Ante todo el alboroto del bosque, el grandioso gobernador Cóndor y su consejero, el gallito de las rocas, hicieron una gran entrada al alboroto conflictivo. Amigos animales, ¿qué les está pasando? Hemos realizado una gran y gran cosecha todos juntos, pero se debe a este desacuerdo. Los animalitos expusieron sus preguntas al gobernador Cóndor, para lo cual consultó a su fiel consejero. Sinceramente, gobernador Cóndor y maravillosos animales de este gran bosque, mi opinión es individual. Es que no se realiza esta fiesta, debido a que no sabemos exactamente lo que necesitamos para sobrevivir al tiempo de engarnación. Sin embargo, mi opinión colectiva es que analicemos las consecuencias positivas y negativas, que puede traer el tomar cualquiera de las decisiones y finalmente adoptar la decisión correcta. Al oír esta opinión, el consejero del gobernador, todos los animales estuvieron de acuerdo y realizaron una balanza de consecuencias, consecuencias de las que podían extraer una decisión correcta. La consecuencia positiva de realizar nuestra fiesta es que todos compartiremos y celebraremos nuestra cosecha. La consecuencia negativa, la consecuencia negativa es que probablemente nos quedemos sin comida necesaria para el tiempo de invernación. En cambio, la consecuencia positiva de no realizar la fiesta es que tendremos comida necesaria para nuestra invernación. La consecuencia negativa es que no celebraremos nuestro esfuerzo y trabajo al realizar la cosecha. Finalmente, al mostrar las posibles consecuencias, se tomó la siguiente decisión. Queridos amigos del bosque, la decisión tomada luego de balancear las propuestas es que sí tendremos nuestra fiesta, pero tendremos que trabajar un poco más y esta colecta que realizaremos partiremos un porcentaje para nuestra invernación y lo demás para nuestro banquete de fiesta. ¿Están de acuerdo con mi decisión? Sí. Al oír la opinión, todos celebraron por la decisión donde todos ganaban. Tuvieron una gran cosecha e invernable. Fiesta, se cosecha y toma de una buena decisión. ¡Miau! Recuerda siempre tomar una decisión correcta. ¡Balantiano, la consecuencia es que puedo traer a tomar una mala decisión! Porque conocer tus virtudes y limitaciones te permitirán tomar la decisión que te haga feliz a ti y a los que te rodean. ¿Ves que el gran importante es saber tomar una decisión correcta? Ahora te toca a ti. Pon en práctica el tomar una buena decisión y evitarás muchas decisiones incorrectas. Compártelo a todos para evitar una pelea. ¡Compártelo!